Canta mi amor, autor y poeta, Maika. Canta corazón, que mis ojos ya te vieron por aquí, que he soñado con tu risa, que he pasado por tu casa, que ha venido porque quieres ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado cada carta, que escribí con las palabras que sembraste tú en cada beso, en cada beso que te di. Y con el tiempo, te pensaba, aferrababa a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía, que algún día, morirías por volver. Te lo dije en verso, te lo dije de frente, que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije hablando, te lo dije de frente, que sin mis besos no puede empezar una mañana, y sacarme de tu vida, y de tu mente. Canta corazón, que en la vida estaba escrito que tú y yo íbamos a ser ese mes de abrigo y mardo, de todos los meses del año, que mi amor iba a ser para ti. Corazón mío, te siento dentro de mí, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Siempre en mi corazón, cielo mío, te amo en la distancia, esa distancia cerca para mí, unida, unida, unida con el amor y el cariño que yo te tengo, siempre a ti. SSC, 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 o Gracias por ver el video.